Los horarios son restringidos, entonces yo considero que la actividad va a estar muy regulada, de hecho vamos a ver algunas células checando todos los antros, todo lo que se va a aperturar y esperemos que el comportamiento sea adecuado, bien se está pidiendo que sea desechable todo lo que se utilice, que no sea vasos, en este caso cristal, todo eso, pues cuidar mucho la sana distancia, el uso de cubrebocas es muy importante.